y qué tal salmíacos le doy un vídeo rápido prácticamente express de seguridad y tu moto tiene el candado seguro de volante aún esto es en la línea ft de la itálica o también las vento verdad o sea las motos que tienen seguro de aquí del candado de volante por seguridad quitas los porque porque lleva aquí dos tornillos que cuando se aflojan se atoran en donde se atoran miren a ver si pueden ver aquí tienen un hoyito ahí lo están viendo me parece a ver aquí donde tengo la mano aquí está el hoyito ya lo ven ahí está ahí se atora el tornillo y que lo que pasa que no te permite dar vuelta y posteriormente puedes pierce el control te caes por eso por seguridad quítaselo ya la mayoría pues ya se la saben ya han tenido una que otra caída y se lo terminan quitando si quieres si tú quieres seguir utilizando esta parte como candado como que te compres de estos de alarma son muy baratos no llegas lo pones y ya miren y ya que sirve no te permite darle vuelta pero el candado y te avisa cuando son llevar la moto y con el otro pues nada más se apalancan lo tronaban y ya hacían palanca del volante lo tronan y es el manipular la pita quieren ser cual candado les hablo miren les muestro miren déjenme mostrarles en esta y ahí está si tú no tiene este candado recomiendo que se lo quites este es el que así que te caiga miren aquí se aprecian uno de los tornillos bueno por aquí está se alcanza a ver lleva dos y se suelen atorar ahí por tu seguridad en estas líneas de este tipo de motos de trabajo quítales el candado del volante y pones uno con alarma y bueno pues este miren ya lo quito ahorita porque traigo las manos ocupadas dicho incluso si le quieren manipular empieza a pitar si no le metes bien la llave empieza a pitar si ya le quitamos el candado y ya fácil por tu seguridad quitales el segurito así y pones uno de estos de alarma ya ahí está nos vemos